La Secretaría de Economía y la empresa alemana Siemens firmaron un memorándum de cooperación para ampliar las inversiones en los ámbitos de digitalización e industria 4.0, Smart Cities, electricidad, educación, sustentabilidad y desarrollo de pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el CEO de la compañía, Joe Kieser, México es uno de los mercados más importantes para la empresa por su tamaño demográfico. De hecho, es en promedio un 50% mayor que Alemania. Luis Goza, la CEO de la empresa para la región de Mesoamérica, consideró que México tiene proyectos de infraestructura muy importantes, donde están interesados en participar, como el nuevo aeropuerto capitalino o la modernización de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, aún están en etapas tempranas para identificar y saber cuál será la forma más apropiada de hacerlo. Con este acuerdo se ampliarán las inversiones de la empresa en el país, acompañados por ProMéxico, a través de impulsar la adopción e implementación de nuevas tecnologías en la industria que incrementen la competitividad. La firma del Memorándum de Cooperación se dio en el marco del evento Alianza por México, que forma parte de las acciones del año dual México-Alemania. Con información de Roberto Nogués e imágenes de Olga Ojeda. Notimex